Sabes que dejé yo todo por estar a tu lado Perdí mi orgullo y mi dignidad y me entregué en tus brazos Y aprovechaste el momento y clavaste un puñal en mi alma Después de todo lo que te di, creyendo que me amabas Sabes que nunca dejé que la gente hablara de ti Y mis amigas poco a poco fueron alejándose de mí Me lastimaba que me dijeran que jugabas conmigo Nunca creí que fuera verdad Todo de ti ahora se arde ya Por eso hoy, que ya no queda más Que arrepentirme, que ya no queda nada De mi alma, no pienso derramar ninguna lágrima Y hoy, que ya no queda nada De mi vida Por entregarme a todas tus mentiras No sabes cómo me arrepiento Por eso hoy, que ya no queda más Que arrepentirme, que ya no queda nada De mi vida De mi alma, no pienso derramar ninguna lágrima Y hoy, que ya no queda nada De mi vida, por entregarme a todas tus mentiras No sabes cómo me arrepiento De mi vida, por entregarme a todas tus mentiras De mi vida, por entregarme a todas tus mentiras